y mis amigos curanme es un video porque esa gente sale cada ratito y no deja llegar al oro lo que es que lleguen y me curan aaaah corre muñeco corre 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 muñeco corre muñeco aaaah corre muñeco me van a matar corre 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 ahi hay uno ya se murio corra 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 yo lo estoy cubriendo voy a poner una torreta cúrame cúrame eso hágalo hágalo listo ya tenemos una capturada ya listo listo voy a tirar a un predator mierda me van a matar doble marco ustedes uy maricas es que están acá se me tiró a la base uy espera ya 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 acá estoy yo listo ya nos han llevado nada todo ah acá está acá está eso acá está eso vamos a ver voy a ganar muchachos voy a ganar muchachos me tiró un drone aaaah tengo que cambiar de arma pues no me mate no no usted coja la roja y la lleva al punto azul hágalo hágalo yo lo cubro hola muchachos chau muchachos marica curanme ya llego estoy 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 cuidado que son tres aaaah curale matelo 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 aaaah corra 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 ojo atras ojo atras hay un franco hay un franco llego un franco hay un franco lo mate hitmarked nooo se llegaron van a llegar van a llegar es que tocas que lleguen a lo ay no 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 será que activo el avión póngalo si póngalo uy muchachos si están avanzando hacia nuestro punto me va a poner el avión igual estoy estoy tratando de franquearnos lo mas que pueda bueno muchachos llego refuerzos llego el avión cojanla 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 yo lo pongo desde arriba yo lo pongo desde arriba chis que tal esa racha yo lo estoy cubriendo lleguen al punto pero no al frente marica casi lo quiero ok hay uno que se esta acercando por los edificios a nuestro punto ya 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 lo mate escorta ay marica ya lo estoy escoltando haga el que va con eso haga haga el que va escoltan todo bien Ya, ya, ya va a llegar, ya va a llegar. Tremenda partida, señores. Tremenda partida. Bueno, me va a ir para rushear. Vamos de una por eso. Listo, listo, vamos a ver si le dan, vamos otra vez. Ya tengo el oro, ya tengo el oro, ya tengo el oro, ya tengo el oro. Ya, pero no escucho. Ya, donde esta? La locura entonces porque Sanke van por usted. Ay, esta ahi! Corra, corra puta! Yo voy a llegar, yo voy a llegar, yo voy a llegar. No, 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 no me han matado. Recuperación. Hágale, hágale parcio, voy atrás suyo. Ya voy a llegar, ya voy a llegar. Listo, listo, vamos por el otro, vamos por el otro. Esa gente esta re mala. O sea, no es que yo juegue mucho, pero esa gente esta re mala. Yo voy por el oro. Hágale, hágale, cójale, yo voy atrás suyo. Sí, pues viendo como están las cosas, ya voy para allá. Corra, corre, corre. Si quieres yo me quedo acá, yo me quedo acá y cojo el siguiente. Esa gente es muy mala. Sí, sí, están malos, están malos. Póngalo, cójalo, cójalo. Ya lo puso, ya lo puso usted acá, listo. Listo, sí, ya. Listo, ya lo cogí, ya lo cogí. Listo, señores, ya ganamos. Vaya a su pueblo a los edificios, no hay nadie por ahí. Sí, sí, ahí estoy, ahí estoy. ¿Dónde es? Ya ganamos, ya ganamos. Están ahí en el respawn, no los dejan salir. Los están haciendo respawn, no los dejan ni asomarse. Listo, listo, ya ganamos. Bien, victoria, señores. Muy malos. Bueno, esto fue todo por este video. Por favor, denle like y suscribanse. Hasta la próxima.